¿Qué sucede cuando un celíaco come gluten? Seguro que tenéis un amigo o un familiar que es celíaco y estos vídeos os van a ayudar a poder cuidar de ellos. ¡Esto es un mini adelanto! Kiko, ¿podrías contarnos desde cuándo eres celíaco? Otra vez, Luis. Llevamos... ¿cuántas horas? Llevamos 15 horas grabando y todavía me preguntas esto. Está grabado al principio, ves para atrás, rebobina, rebobina 20 horas y saldrá esto. Ya no quiero más, déjame tranquilo. Paramos ya. Me voy a comer un bocadillo. Próximamente en Dest Menorca, donde se comparten las experiencias. Bueno, Luis, ¿qué tienes para merendar hoy? Toma. ¡Ah!